Tu eres la luz, bendigo en las tiendas, abro mis ojos, tu debo ver. En mi corazón adorando en su vida, la esperanza de ti, la piel en su vida. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. Vine a decir que despido Solo tú eres grande Solo tú eres vivo Eres asombroso para mí Vine a llorarme Vine a mostrarme Vine a decir que despido Solo tú eres grande Solo tú eres vivo Y estás con nosotros para mí Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Vine a mojarte Vine a pascarme Vine a decir que despido Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres vivo Eres asombroso para mí Vine a mi